¡F*****! 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 Muy buenas mis queridos moraitos y bienvenidos a la parte número 4 de Steel Wakes The Deep. Si es la primera vez que ves una de estos gameplays, abajo en la descripción te voy a dejar la lista de reproducción completa de Steel Wakes The Deep. Para que lo pueda ver de principio a fin. Tentemos que encontrar los generadores. ¿Qué es esto? Carta de policía de Stratklyde. Estamos recopilando información sobre su incidente. Ah, ok. El juego ha salido hace un mes. Primera vez que la escucho está God. Sí, está muy bueno. Quise jugarlo y es de terror. Es de los mismos creadores de Amnesia Machine for Pigs. Y está en el Game Pass. El incidente en cuestión relacionado con una agresión grave. Ah. Por hablar con el señor Cameron McCleary. McCleary. Quien creemos que está actualmente bajo supervisión en la plataforma. No tenemos esa cooperación. Con razón estaba molesto pues. Hijo de... Bueno. Cass también no coopera. Basura inmunda. Ja. Mira cómo está la petrolera. ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? P. P. Vamos. Tengo que ir hacia el... Hacia cosas. Tengo que arreglar el generador. Salir a mi... abandonarnos a mi... Administración. Busco una forma de bajar a la zona de ingeniería. Ok, ok, ok. Echa madre, ¿por qué la vía es así? ¿Causas? ¿Quién está aquí? ¿Ah? ¡Buenos chicos! ¡Está aquí! ¡No sabía! ¿Quién está aquí? ¡No sabía! 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 ¿No sabía? ¡No sabía! ¿Ves? No se puede ver nada. Ahora sí. Como ese espacio es cerrado, pues... Los FPS no sufren tanto. Hay extintor. Muy bien. Vamos a... ¿Listo? Ahora sí. Seguimos avanzando y... Definitivamente es por acá. Definitivamente es por acá. Uy, no hay esa... esa asquerosidad. Cállese. Mira, es con especie de... De... Polen, güey. No tengo ni idea. Sí. ¿Qué pasa por acá? Mira, es como si... Alguien no hubiera muerto. No sé. Había habido una batalla. Una pelea. Ah. Vamos. Uy. Por dónde ingresamos, entonces? ¿Por dónde ingresamos, entonces? No. Ah, al lanzarlo. ¿Qué? Ok Uy, no, 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 por favor, no, por favor, no Oh 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 No, 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 no. Ouch, 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 ouch. Ouch, ouch, ouch. Ha 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 ! Je te faisうわ . Ahora viste que es eso No, por acá 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 Sube papá, sube sube No, por acá 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 Tienes que obtenerlo abierto. No hay oportunidad. No hay oportunidad. Igual esas extrañas criaturas, ¿de dónde habrá venido? Bueno, vino desde el mar, pero ¿por qué? O sea, ¿qué será? Eso es lo que me pregunto yo. La miércoles, el diablo. ¿Qué diablos hay? ¡Jesús! Bueno, a subir, ¿no? Creo que eso se trajo. Sí. Son gritos primales. Listo. No hay mucho que hacer en estas zonas. Llegar al panel de control de los generadores. A su madre, huevo. A su madre, huevo. ¿Qué es esto? Son como huevos, ¿no? ¿Está dejando huevos? Parece que sí. No. No. Eso debe ser. Es muy muy caliente. Llegar al otro lado. No hay nada más. Llegar a la sala por los generales. ¡Jesús! ¡No! ¡No! En silencio, papá. Ah, su madre. En silencio, papá. En silencio, tranquilito. Y avanzamos. La madre. Ahora no tengo que ir. Tengo que ir para allá. Ay, 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 chau, 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 chau. La madre. Dios santo. Ah, uno. Oye. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sí, 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 sí. Ah, no. ¿Hola? ¿Qué pasó? Kaz, Kaz, ¿estás ahí? ¿Es en serio? Maldita sea. Reinicia el generador. Ah, ha empezado rápido. No, no he encontrado la llave. No puedo empezar la llave sin ella. Ah, sí. Ahora sí, podemos avanzar. Que tenía que agarrar la maldita llave. Vamos, 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 vamos. Lo desbloqueado por reiniciar el generador encendido por comprensión logro desbloquear el ataque, golpea a un monstruo con un proyectil sin querer queriendo golpea a ver hijo de tu madre a ver 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 Esta ahi Vete ya, vete ya Uff Aaaa avare no Já Dios santo. Dios santo. Dios santo, esto de nunca acabarán. Por si acaso. Bien. Reinicia el relé de protección. Encuentra la caja de fusiles para arreglar la barrería. Muy bien. Su madre, está todo. Por acá, dije. Sí, por acá. B. B. Ay, no. Me va a matar, causa. O sea, tengo que reiniciar el relé. Reiniciar el relé de protección. Voy a la sala de control de bombeo para llegar al relé de protección. Malita sea, la cosa esta me está acechando. La madre. Voy bien, entonces. Ah, era por acá. Qué imbécilo. Cuás, 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 cuás. Bueno, mis queridos moraditos. Yo lo voy a dejar acá porque ya mucha tensión. No sé cuántos minutos hayamos estado. Pero bueno, no se olviden unirse a mis redes sociales porque yo también quiero ser popular. Y nos estamos viendo en lo más profundo de todo esto petrolero. Adiós. Hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito. Si hubiera habido más banda le damos en la madre. Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre. Hace rato me picó un mosquito. El culero me picó entre la pierna y el pit. No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde. Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!